En Metro Carrier es la unidad de negocios de Megacable Holdings que tiene como fin proveer servicios de conectividad de nueva generación a todas las empresas de México. Contamos con presencia en toda la República Mexicana y somos la compañía de telecomunicaciones de mayor crecimiento en el mercado. Acércate a nosotros, estamos seguros de que podemos sumar a tu empresa y apoyarte en la transformación de tu negocio. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos nuestros seguidores de Tribuna Sonora. Yo soy Marta Idalia Parra y estamos en una emisión más de Diálogos en Tribuna como siempre con información bastante interesante, necesaria y que de alguna manera lo va a hacer crecer angularmente porque usted sabe que siempre contamos con invitados sumamente especiales y esta tarde estamos muy contentos de que nos haya dicho que sí, nuestra siguiente invitada. Se las quiero presentar y le quiero agradecer que esté aquí. Yajaira Castelo, muy bienvenida, rescatista independiente de animalitos en situación de calle. De verdad es un placer que nos acompañes. Sabemos de esta realidad, de que hay muchos animalitos que están en esta situación de vulnerabilidad y de verdad que es aplaudible tu labor. Primero que todo, gracias por estar acá y muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta toda la labor que hacemos nosotros como rescatistas y pues más que nada informarle a la gente de todo este tema, no menos importante. Claro que sí, es un tema de despertar conciencias, de sensibilización y bueno, quisiéramos antes de entrar en tus proyectos y en tu actividad en particular, que nos contaras de manera general ¿Quién es Yajaira? ¿Y a qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es el impacto que tiene tu labor exactamente? ¿A qué se dedica Yajaira? Hablando de mi labor, yo ahorita pues soy rescatista independiente, yo rescato animalitos en situación de calle que están enfermos o que están pasando por alguna fractura, algún mal. Entonces estoy enfocada en rescatar y también estoy enfocada en un proyecto nuevo que es el CES. Muy bien, Yajaira pues decía que es algo muy honroso, muy necesario, tal vez hasta típico, ahorita nos contarás acerca de tu equipo, cómo empezaste y de este proyecto. A mí me gustaría primero que todo, antes que nos hables del CES, que es captura, estiriliza y suelta, y suelta. Ahorita nos vas a platicar en qué momento empiezas como a tener esta necesidad. Yo digo que es una necesidad porque cuando hacemos algo con compasión se termina convirtiendo en parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra vida. Antes de que nos platiques un poquito de tu proyecto de CES, me encantaría que le dijeras al público. ¿En qué momento empiezas con esta inquietud y cómo inicias con esta labor tan bonita? Pues fue un caso, de hecho, un caso en especial el que me tentó porque pues vi a una perrita pues en necesidad de ser ayudada y pues mi pareja en ese momento me alentó a que yo ayudara a ese animalito. Entonces, pues de ahí empecé con ella. Me dio mucho gusto la manera en la que se recuperan. Yo no conocí el proceso. Entonces, ver todo el proceso desde que no se pueden ni levantar hasta cuando ya están corriendo, son felices y están sanos. Todo eso como que me jaló a mí a seguir ayudando a más. Yo quería seguir viendo todas esas transformaciones y pues hasta el día de hoy pues estoy muy contenta con lo que hago y pues gracias al apoyo de la gente también porque a fin de cuentas nosotros nos apoyamos mucho en las personas que también quieren ayudar pero de manera como siendo hogar o llevar a la veterinaria o tenerlos en su casa no pueden. Nos apoyan muchísimo con las donaciones que son con lo que nosotros podemos pagar los gastos veterinarios que son a veces muy altos, ¿no? Pues qué bonito, qué bonito que nos platiques lo que te motiva, ¿no? Esa evolución, ese resultado, pues que no se pudiera llevar a cabo sin personas comprometidas como tú y te felicitamos y yo creo que el mundo necesita más personas que amen hacer estas labores. Y ya en lo particular, el proyecto que actualmente tienes vigente que es el CES, platícanos un poquito de eso, ¿en qué consiste exactamente? Si ya está operando, si está próximo a llevarse a cabo, ¿qué nos puedes contar del CES, Yajaira? El CES es un programa que iniciamos en julio, ya está trabajando, estamos trabajando en esterilizar animalitos en situación de calle, así como también tenemos la facilidad de poderle ofrecer a las personas una esterilización a bajo costo para que puedan esterilizar a sus mascotas, ya que la problemática es la sobrepoblación de animales, hay mucho animal callejero, entonces este proyecto yo creo que es muy importante para ir acabando con todos estos animalitos, que vivan lo que tengan que vivir, que sean felices y que todos tengan un hogar. Ya no queremos que las camadas se sigan reproduciendo cada seis meses, porque el celo de los perritos es cada seis meses, entonces una perra al año te pare dos veces, entonces imagínate si tiene de 10 a 14 cachorros, un solo animal cada seis meses, entonces son demasiados los que hay en la calle, entonces este programa lo que viene a hacer es frenar todas estas reproducciones, con el apoyo también de la gente, somos un grupo de aproximadamente 120 personas, las cuales donan 20 pesos a la semana, que es con lo que nosotros estamos fondeando todas estas esterilizaciones, entonces el programa en sí es captura, esteriliza y suelta, yo veo un animalito en mi calle, en situación de calle vaya, y yo lo llevo a esterilizar, primero hay que pedir la cita con nosotros, revisamos el caso y se lleva a esterilizar y ya pues la esterilización es gratis, es lo que nosotros estamos aportando ahorita a la comunidad, la esterilización gratuita para los animales que no cuentan con un hogar, para evitar que ese animalito en vez de ser uno por tu calle, en el año ya sean 20, entonces ahí es donde nos estamos enfocando en el CES. Muy bien, ya Jaira, rápidamente, nos estamos aportando a los perritos, pero quizás la gente tenga esta duda, si es el rescate hacia perritos nada más, o de pronto también se puede sumar algún gatito, o cuál es ahí tu labor en lo específico. Son gatitos y perritos, son los que, de hecho el gato es el que más se reproduce, entonces sí, esto es para gatos y perros, la esterilización es para ambos, igual si conocen algún caso se pueden acercar a mí y revisamos el caso y el objetivo es ir acabando con todo esto y con el apoyo de la comunidad, que es la que nos está apoyando para poder solventar la actividad y también llevando a los animalitos que ellos van detectando o que no tienen un hogar y que deben de ser esterilizados para cortar la cadena de sufrimiento, porque a fin de cuentas son animales que nacen, crecen y viven como pueden en la calle y son atropellados, son maltratados y pues ahí es donde uno como rescatista entra en acción a ayudarlos, vaya, pero si este problema con el CES y con otros programas, claro que hay en la comunidad, se va disminuyendo nuestro trabajo como rescatistas, pues también, ¿verdad? Claro, claro que sí y qué importante lo que compartes, todos nos podemos sumar, hacer primero que todo esta conciencia, el evitar y el nombre que tiene pues también tanto impacto, captura, esteriliza y suelta. Ahorita te vamos a preguntar tus redes, pero así a grosso modo ya Jaira, si alguien está en su colonia y está observando la manera de sumarse o también, hablabas también de un fondo de una donación simbólica que hacen más de 120 personas, que también es algo de reconocer y que es sobresaliente, que ojalá se sumaran más y fueran 200 y luego 500. ¿De qué manera se pueden sumar al proyecto? De manera específica, si alguien ahorita nos está escuchando y dice, pues yo no sabía o sí sabía, pero no tenía como el conducto específico para poder hacer una aportación, ¿de qué maneras pueden ayudar? A lo mejor son algunas o que las vuelvas a retomar y cómo exactamente. En el caso de los rescates es directamente pues con la veterinaria o conmigo, yo subo los casos a mis redes sociales y ahí es donde voy actualizando el caso, las cuentas, etcétera. Y en el caso de la organización CES, tenemos una página en Facebook donde pueden mandar inbox y ahí les vamos a mandar un enlace de WhatsApp, incluso en las publicaciones que hacemos de nuestros eventos, porque ya tenemos varios eventos, ya llevamos de hecho, llevamos 183 esterilizaciones en lo que llevamos de la actividad y ponemos el link del WhatsApp y ahí se pueden agregar automáticamente, el grupo es abierto y la condición es que pues nos apoyen con los 20 pesos semanales, que es con lo que está siendo solventada la actividad de las esterilizaciones. Pero no hay problema, la gente se puede sumar y no hay un número tope, pues ya tenemos todas las personas que nos están aportando, nos están ayudando, entonces así funciona. ¿Hay algo que tú puedas destacar y que tenga una particularidad ahorita que esté funcionando? ¿Qué es lo que tú puedes destacar o qué te gusta? Porque ahorita vamos a hablar de responsabilidades, pero este compromiso es algo que también se goza porque se hace con vocación. ¿Cuál crees tú que sea esa distinción o esa particularidad que tú más puedas reconocer en CES? Yo creo que el equipo, el equipo, el enfoque que tenemos todos como equipo pues va dirigido a una sola causa y es lo que nos ha ayudado a mantener el grupo pues firme, firme con nuestras actividades, no hemos faltado ni un solo evento, estamos trabajando todos en conjunto, tanto todos somos importantes en CES, todos, 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 los organizadores, la gente que aporta, nuestros veterinarios que son los que nos apoyan, son muy importantes, ellos han estado al pie el cañón con nosotros en todo lo que llevamos, hemos tenido solamente una veterinaria de apoyo y pues hay que reconocer el veterinario nos está ayudando mucho y todo su equipo vaya, todos, yo creo que más que nada es la entrega que hemos tenido todos en el grupo con la actividad del CES, eso es lo que nos ha ayudado a poder llevar la actividad como se debe, vaya, que sea algo más firme, más firme que no sea una actividad de dos, tres días y ya, nos enfocamos mucho en una sola meta que es acabar o romper las cadenas de sufrimiento de todos los animalitos pues que no cuentan con un hogar. Muy bien, pues qué interesante y qué importante que estés reforzando esta parte y reconociendo también el compromiso, si alguien se quisiera sumar directamente al proyecto, a lo mejor no como ni espectador ni aportar específicamente la cuota, si quisiera estar a lo mejor más específico en un horario, sumarse como un integrante ya con más formalidad en CES, ¿hay alguna responsabilidad, regla en su misión y visión que tengan como este proyecto? Además de tener esta entrega y esta pasión con la que tú hablas y también reconoces al resto del equipo, pues si alguien quisiera integrarse, ¿cuál es la responsabilidad adquirida de manera formal? Qué padre que no haya faltado ningún evento, pero hay implícitas reglas que puedan comprometer a la persona para que sea parte del proyecto de manera ya más formal o de manera permanente, Yajaira. Pues no tenemos reglas en el grupo, lo único como te digo que le pedimos son las aportaciones y pues si alguien, como tú dices o comentas, no puede ayudar ni con la aportación ni con los eventos, hay muchas actividades que podemos hacer, hay muchas personas que no tienen cómo moverse, ese es uno de los problemas que tenemos, porque nosotros no contamos con los vehículos ni con las transportadoras que necesitamos como para ir nosotros directamente por los animalitos, recogerlos y traerlos, que eso sería pues genial para nosotros. Sí necesitamos gente que se quiera unir también con ese compromiso de que nos pueda ayudar a transportar a lo mejor el día del evento, llevar y traer animalitos o gente que cuente con transportadoras, que se quiera sumar y que las preste los días de los eventos, todo eso también nos hace mucha falta, aparte de las aportaciones y aparte de ir a coordinar los eventos, también es muy importante, de hecho, lo del transporte más que nada. Muy bien, pues esperemos que este mensaje y esta invitación llegue a la persona o a las personas indicadas, porque como bien lo dices, hay muchas actividades y yo creo que todos podemos hacer mucho desde nuestra trinchera, primero que todo con empatía, el tener esta solidaridad, el tener esta capacidad de ayudar, de poder compartir de muchas maneras nuestra ayuda con quien está vulnerable o en este caso con los animalitos, yo creo que es algo que genera un reconocimiento, pero que también como tú lo mencionas, genera realmente mucha satisfacción personal y en esa satisfacción pues me encantaría que a mí me compartieras y al público también, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? Porque vamos a pasar a otra fase de las preguntas y en estas preguntas vamos a conocer un poquito más de la vida personal de Yajaira, pero antes, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos contactarte? Si en primera instancia, seguramente hay gente que se va a sumar a este proyecto que le va a interesar y que puedan abonar mucho amor o en material o si tienen esta libertad financiera o la disponibilidad de tiempo y puedan sumarte a CES, ¿dónde encontramos a Yajaira? Tengo mi Facebook que igual es mi nombre, Yajaira Castelo, ahí me pueden encontrar vía inbox, también contamos con la página del CES que es Organización CES, así aparecemos en Facebook y así está vía inbox también y pues el grupo de WhatsApp que ahí están los enlaces directos en la página, así es como nos pueden contactar las personas que estén interesadas en apoyar este proyecto y pues también los rescates que pues yo vengo realizando. Pues muchas gracias y muchas felicidades otra vez que tengas en tu corazón espacio holgado para seguir rescatando a muchos más animalitos y que la gente también se contagie de esta sensibilidad y que encuentre en este quehacer pues también un propósito porque yo creo que todos estamos acá para algo, para mucho y bueno agradecerte el espacio, tus redes que están disponibles para que la gente accese a ti y vamos a pasar a otra parte de la entrevista, les decía esas últimas preguntas que nos van a pues dar una información más relevante pero de tu vida personal, son preguntas completamente inofensivas, espontáneas que no conocen nuestros invitados, les llamamos preguntas random de pronto y bueno voy a empezar con ellas, Yajaira la primera dice cuando eras pequeña, ¿qué querías o qué decía Yajaira que quería ser de grande? ¿Con qué soñabas? Pues nada, en lo que soy ahorita, ¿verdad? No, yo me acuerdo que quería ser enfermera porque tengo tías enfermeras, vaya y yo pues me gustaba como que su trabajo, lo que hacían, a fin de cuentas es ayudar creo que lo mejor pues estaba mal enfocada de niña, no sabía lo que quería pero igual pues sí, eso es lo que quería hacer, ser enfermera nunca me imaginé ser animalista la verdad, de hecho fue algo que despertó ya muy grande Fíjate, yo sí lo relaciono con el rescate, el ayudar, el curar, el sanar si nos vamos por la interpretación ahí emocional, tú tenías ya esta necesidad a lo mejor de sanar y a lo mejor no fue con los seres humanos pero sí con un ser vivo como son los perritos Gracias, si fueras capaz de cambiar algo en el mundo, si tuvieras esta capacidad ¿qué crees que cambiarías? Yo creo que la empatía, porque la gente es muy apática ahora con todo no más con el tema que venimos tratando sino con todo es muy apática no ayuda, ya no se conmueve con las cosas y yo creo que eso es lo que nos hace falta al ser humano para cambiar para ser un poquito más conscientes, más responsables porque pues de ahí viene todo Sí, qué importante hacer esta referencia y que a veces hemos perdido en general nuestra capacidad de asombro y de empatizar Gracias por esa respuesta ¿Tienes alguna fobia y ajáete alguna fobia rara, un miedo extremo a algo? No sé, no te podría dar una respuesta porque no tengo como que yo diga ay, tengo un miedo, no, no, la verdad no, son buenos los cambios Muy bien, qué bueno Y por último, ¿cómo te describirías en tres palabras? ¿Cuáles serían esas concepciones claves para definir o describir a Yajaira? Pues yo creo que sería una persona empática, fuerte y muy terca Qué bueno que esa terquedad te siga abrazando y acompañando yo también la traduzco en generosidad porque te alcanza el día y la vida para ayudar a quien más lo necesita y a seres indefensos y vulnerables que te siga alcanzando la vida y que sigas con ese propósito Agradecemos mucho que nos hayas dicho sí a esta invitación Yajaira y esperamos tenerte pronto mucho éxito con este proyecto y de verdad esperamos que muchas personas a través de esta transmisión puedan sumarse y aportar desde su trinchera este granito de arena Queremos agradecerte y antes de terminar el programa también queremos agradecerte a nombre de nuestro director comercial y marketing el licenciado José Sáenz Hermosillo por habernos dicho que sí a nombre de Consorcio FEBO y todo el equipo de Tribuna les damos las gracias a ustedes también por escucharnos en casa y les pedimos que estén muy atentos a nuestras publicaciones y próximas promociones por supuesto también de nuestro siguiente programa que estará igual de interesante yo soy Marta y Dalia Parra ha sido un gusto estarle acompañando esta tarde en Diálogos en Tribuna sigan a Yajaira síganos también en las redes y hasta la próxima salida no 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 y no 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 que no no CC por Antarctica Films Argentina